hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo de canal de papadri estoy de vuelta sí 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 estoy aquí sigo vivo de hace tiempo que no grababa un vídeo aquí delante de la webcam bueno si os tuviera que contar bueno sería un vídeo larguísimo pero en resumen cada vez tengo menos tiempo para grabar bueno estáis notando en el canal que la actividad va a menos bueno intento espaciar un poco más los vídeos la temática más o menos casi siempre suele ser cromos porque son vídeos más sencillos de grabar más sencillos de editar entonces mira por no dejar el canal muerto que no es cuestión de dejar el canal muerto el canal no va a morir pero estamos ahí una época del año un poco difícil no difícil pero no me olvido de vosotros y vosotros ya veo que tampoco de mí porque por fin ya somos siete mil suscriptores chavales siete mil suscriptores siete mil gracias a todos vosotros por estar ahí y por hacer que la familia de papadri siga creciendo poquito a poco es verdad que ahora vamos muy poco a poco pero seguimos creciendo no que de eso se trata si la cifra siempre va subiendo y no se va restando entonces yo como buen hombre de palabra os prometí un sorteo sí 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 un sorteo por los siete mil y aquí estoy para presentaros ese sorteo vale ese sorteo que es como siempre una camiseta que os enseñé hace unos cuantos vídeos y que es esta que tengo aquí ahora que bueno se termina champions league hasta febrero pues una camiseta de un equipo que acaba de quedar eliminado de la champions league ahí lo tenéis el Borussia Dortmund Borussia Dortmund con podría ser de otra forma Aubameyang el número 17 ya el año pasado sorteó otra camiseta de Aubameyang y que fue un éxito no os gustó mucho ese sorteo pues mira pues ahora otro sorteo más de camiseta de Aubameyang la camiseta especial que hizo puma para el Borussia Dortmund para la champions league no ahí está con su etiqueta ahí está y el 17 Dortmund vale es lo que pone ahí abajo de la espalda no trae parches es el único fallo de la camiseta de no trae parches pero está muy bien vale es esta réplica como siempre desde Acegate como estáis cansados de ver en el canal talla XL pero es una XL pequeña vale es una XL pequeña que incluso cualquiera que de vosotros que uséis una talla L una talla normal os vale perfectamente de la camiseta por eso no vais a tener ningún problema requisitos como siempre ser suscriptor del canal muy importante darle a suscribirte que no te cuesta nada por dios que es gratis el dar a like al vídeo y comentar vale comentar lo que queráis pues participo me gusta camiseta y sube más esto me gusta más lo otro lo que queráis pero un comentario vale un comentario y el resultado del ganador lo daremos en el próximo sábado vale el próximo sábado que es 23 de diciembre ahí a las puertas de navidad un sábado 23 que va a ser tremendo tenemos el sábado 23 el derbi el clásico madrid-barcelona a la una y media creo que sí a la una y media y a las seis y media tenemos el derbi gallego o no se derbi deportivo celta que aún no voy a vivir a tope todavía más porque es mi derbi particular no ya sabéis sabéis que soy del deportivo entonces ahí entre medias esos dos partidos haré un directillo volver a hacer un directillo como antaño no como antes y os haré el resultado del ganador y con este sorteo una vez que termine ese sorteo haremos más vale haremos más porque tengo ahí una serie de sorteos que hacer pero no tan fáciles como este van a ser una serie de sorteos secretos no vais a saber cuál es el premio que os voy a sortear bueno ya os contaré otro día os cuento con más detalle bueno nada pues lo dicho chicos lo dicho como siempre si quieres participar en esta camiseta de auwameyang de esta temporada de la champions league del borussia Dortmund ahora que ya el borussia Dortmund ha quedado eliminado pues un recuerdo de la eliminación del borussia Dortmund en la champions league ya sabéis suscribiros comentar aquí abajo darle like y nos vemos el próximo sábado en ese pedazo de directo para proceder a decidir el ganador así que nos vemos en siguientes vídeos hasta luego